Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Vamos con sección dudas. El viernes pasado os dije que me dejarais en comentarios alguna cuestión y aquí tenemos una de Roxy, Roxy, Roxy97. Pregunta por el oro. No hay por el oro, en general. Ahí tienes la pregunta. Pues nada, vamos a verla. Oro, hay que irse un poquito al pasado, pero vamos a intentar sacar algo interesante, a ver si tenemos. Digo porque en el pasado lo más evidente de compra es esto, este suelo que hay aquí. La superación de máximo, de este máximo, este que teníamos aquí, 1775. Entrevinimos, activaba suelo y además había aparecido, si quitamos zoom, en una zona cómoda, en una zona de soporte. Por lo tanto, este suelo había probabilidad a que lo proyectara y así ha sido. Y con throwback incluido, rapidito. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos también otra especie de soporte. Otra especie no, tenemos otro soporte realmente. Y voy a quitar el Fibo. Voy a mover ya, como este suelo no nos da información, muevo el Fibo para marcar el 61.8. Lo tenemos aquí. Quito el Fibo, que ahora este no nos interesa para nada. Y a mí el oro no me desagrada para pensar en compras. Perdón por cortar. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. De verdad, se agradece un montón. Si no estáis suscritos al canal, se agradecería también que lo hicierais. Y luego estoy hablando del oro. Y como lo digo al final, a lo mejor perdé un poco el... Mejor cortarlo, contarlo al principio. Tenéis acceso a cuenta demo para probar, por ejemplo, activos que están relacionados con el oro y que son muchísimo más cómodos de manejar, digamos, en una operativa muy común, que no sea cortoplacista, que vaya meses o incluso de vaya años y las comisiones no se coman las posibles ganancias. ¿Vale? Como puede ser este IS0E.DE, algo relacionado con el oro, que es muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo. La única diferencia, pues el oro va a puntos, por decirlo de alguna manera. Este IS0E, no es una O, pues es lo más parecido. Es un ETF, pues ya sabéis, un ETF, algo parecido a una acción. Os dejo en descripción acceso a cuenta demo, demo, sin ningún tipo de compromiso y nada más. Ya corto y os dejo con el análisis. No me desagrada. Fijaros el achuchón que hemos tenido en bolsa y ha actuado como ha tenido que actuar. Pero más que el actuar como refugio, me gusta porque parece que esto se va moviendo en contra del dólar. El dólar, el ciclo de fortaleza de dólar, parece, parece que es evidente que ha terminado. Parece. Entonces vamos a tenerlo en esa consideración. Quizás en criptomonedas no me meto, no me meto tanto, pero en lo que son las divisas parece, y obviando alguna sección, parece que digamos, en el tema que interesa. Además, por ejemplo, en el euro dólar, digamos que ese ciclo ha terminado. De fortaleza, a partir de ahí, con correcciones temporales, con correcciones de margen, parece que el euro debería empezar a pensar en subir. Bien, por ejemplo, en el tema oro tenemos la misma historia. Digo que llegamos un poquitín tarde, porque aquí sí que tengo marcada la zona, sería esta, es para pensar en compra. La vamos a marcar, sería esta zona de 1800. Estaría bien para pensar en compra. Así que no me voy a salir de ese guión. Sería pensar en visitar este pequeño último soporte para ir a atacar máximos. O sea, así, tal cual. Y el caso de que la bolsa, digamos, la bolsa, la reta variable, la bolsa, siga subiendo. Esperemos que siga esa debilidad del dólar y ayude al euro a continuar subiendo. Sin más, es aprovechar correcciones para comprar y luego quedaría otra. Lo que pasa, si trazamos un FIBO de aquí, de máximo a mínimo, pues bueno, el 61.8 de este tramo ya se lo ha calzado y eso es buena señal. Aquí vamos a ser positivos. Ya no mientras pierda el 1750, sino mientras no pierda esta zona, que es la zona del 1800, que es media y la última zona de soporte. Ahí sería bueno de pivotar, así es que lo vemos. Y luego quedaría otra idea, porque meterme aquí no te creas que me se mete ahora. Sé comprar en correcciones, sé comprar en throwback. De hecho, oro, aquí es cuando aconsejamos la compra en su momento. Ahora muestro un activo. Y a lo mejor podríamos pensar en este escenario. Problemas de este escenario de onda, que está poco corregido y se meten problemas. Yo voy a atacar zona de máximo. Por eso me gusta a mí pensar en ir a atacar máximo. Esta jugada es la más interesante y la compra no me desagrada. Siempre y tanto pensemos que esto puede ir a atacar máximo, pero el stop no lo ceñiría demasiado. O sea, es que hay que jugar con el stop con el 1800 como poco. Y no en el 1800 como un punto dejarlo ahí el stop ya fijo, sino sabiendo que puede ser un poco una zona. Máximo stop ya el 1750, también lo dejaría un poquito inzonal. Por eso te digo que la entrada ahora sale el 1 a 1. Sale, sale el 1 a 1. Pero la veo después de este movimiento un poco justa. Entonces vamos a meter un poquito de zoom. A ver qué es lo que tenemos. Y tenemos aquí en gráfico horario, pues algo que nos puede dar una pauta a seguir, que es comprar en correcciones todo lo que se puede arrimar máximo a la media mejor. Entonces aquí sería la compra 1870 y asumimos un stop ya más pequeño. Lo interesante del oro está en las zonas que no debería perder, que son precisamente pues esta, que es la zona interesante a visitar en compra. Y ya máximo ese 1747, 1745. Hay activos. El mantener el oro puede resultar, según la operativa que se tenga, según la operativa que se tenga, puede resultar caro en el tiempo. Y tenemos aquí un ETF de oro. Es bastante similar. Los movimientos no son iguales. El ETF en el oro iríamos a punto. El ETF es lo más parecido a una acción. Y aquí ese soporte que comentábamos ahora intermedio en el 1800, ¿verdad? En el 1800, aquí sí, en el 1800, una cosita así, sí. Pues aquí pasaría a ser este, esta zonita, ¿no? Esta zona del 11, 11-12, que es la última zona de soporte. Aquí estaría el suelo. Es un ETF que aquí mantener la operativa, pues en el ETF es realmente... no penaliza. No penaliza. Para mantener una operativa a largo plazo es muchísimo, muchísimo más cómodo. Aquí los niveles, por ejemplo, está un poquito más, un poquito no, bastante más corregido. No tiene que moverse igual, ¿eh? No tiene que moverse igual. Y aquí los niveles serían, pues, que no perdiera esta zona, el 11-12, es buena señal, que no lo perdiera. Y podríamos pensar en esta igualdad. Pero vamos, como se mueve en consonancia al oro, hay que mirar el oro. El ticker está en euros, ¿eh? Este oro. Y es 0E.DE. Para esta materia se me hace un activo muy interesante, sobre todo para si se va a mantener en el tiempo, sobre todo si queremos comprar oro y decimos, si tarda... hombre, si compramos y tarda dos días, mejor no, pero si tarda un par de meses, tres, cuatro, o como si tarda medio año, pues realmente este activo es interesante, cuanto menos. ¿Vale? Ya sabes cómo funciona un ETF muy parecido. Es parecido, no. En la práctica es una acción. En la práctica. En la práctica. Pues vale. Sí, de momento positivo con el oro. No he contado lo más evidente. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la media. Suelo en zonas de soporte. Suelo intermedio en zonas de 1800. Es importante que no lo pierda. Si lo visita y hay rechazo, una oportunidad de compra. Y niveles, pues ya, superación de este mil... redondeo un poquitín, ¿eh? 1965 es buena señal. Y por lo menos, pues esa superación de 1965, podríamos ir a visitar este 2072. Bueno, esta zona de máximos. ¿Vale? Ya lo que pase por arriba no me hace tanta gracia, porque este movimiento es grande y no le veo demasiada corrección. ¿Vale? Pero bueno, todo se marca. Todas las referencias son válidas. Y consejo, pues no ceñir especialmente demasiado el stop. Por lo tanto, ya depende ya de la gestión de riesgo que queramos asumir. Tener siempre una buena gestión de riesgo. Siempre, siempre gestión de riesgo. ¿Eh? Que una operación nos arruine y una operación nos jubile. Ninguno de los dos extremos es bueno. Y esto sería, pues, comprar en alguna corrección. Y marco la media porque me parece, pues, eso. Algo muchísimo más cercano. Es una media horaria. 1865, pues no me parece una zona de entrada especialmente mala. Vale, pues ya he explicado el oro. He explicado por Prisma Técnico. He explicado por... porque me gusta... por esa debilidad, debilidad. Parece que el ciclo del dólar ha acabado. Por lo tanto, este activo me agrada para pensar en subidas. Y el comportamiento que hemos visto en estas últimas sesiones, pues me gusta también bastante. ¿Por qué? Porque ha actuado como refugio que parece que es lo que se le había olvidado, ¿no? Olvidado. Vale. De alguna manera hay que hablar. Pues nada, espero que el vídeo os haya parecido interesante. El análisis creo que está bien. Es correcto. Y luego, pues, la presentación de ese activo IS0E.D. Vale. Esta plataforma la tenéis a vuestra disposición. Yo os dejo siempre. Luego lo ponéis por letras. Tenéis a vuestra disposición enlace a cuenta demo del broker XTB para probar, pues, eso. Para probar plataforma, para probar activos, productos, todo lo que haya por aquí. Vale. Pues nada, así que nada. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos.